La Cerveza Cántaro Tengo que decírtelo Nunca pensé que podía disfrutar Tanto de la parte sin sexo Y no citamos Eso es porque no había salido Con Rocía Espinosa Normalmente espero a que mi cita se vaya Pero como tú vives aquí Te voy a comer lo que traje Así que no me juzgues Bueno, entonces tú tampoco me juzgues Porque voy a chupar El celofán del brownie que me pedí allá Y dime algo ¿Cuáles son las movidas que hace Alexandra Andrade Al final de la noche? Bueno Si lo que quiero es que el chico me bese Lo primero que hago es Hacer que mis labios buscan los estiles ¿Cómo es eso? No se lo digas a nadie Pero me pongo brillo labial ¿Cómo? Como polillos hacia la luz Ya Ahora dime tú ¿Qué haces? No, no Yo no te voy a decir ¿Por qué? Porque es muy embarazoso Más embarazoso que el brillo labial de frambuesa Que siempre uso Nunca dije que fuera de frambuesa, ¿no? Ya Dime pues De acuerdo Cuando estamos en la puerta Presiono mis labios contra los de él Gentilmente Luego Acerco mi cuerpo Por un segundo Y hago este sonido Sé que no suena complicado Pero te juro que sirve Claro Claro que debe servir Bueno amiga Es hora de meterme al sobre Tengo que decírtelo Pero esta noche la pasé increíble Yo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!